Gracias, muchas gracias ingeniero, gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores por permitirnos dar a conocer un poquito de lo que también hacemos investigación acá en el Chaco. Ya venimos trabajando como unos 10 años a 12 con la asociación y unos 18 años que trabajamos en una iniciativa que emprendimos con mi padre. Y bueno, ahora prácticamente ya es un cultivo que se maneja con tecnología y obviamente trayendo cultivos nuevos a la zona también llegan nuevos problemas y uno de ellos es la chaea. Nosotros empezamos más o menos en el 2013 con los ataques de esta plaga en nuestra zona sin conocer, sin saber siquiera que era realmente lo que nos atacaba. Pensaba que la causa del ataque o de la pérdida de la fruta era por crisis, pero sin embargo atrás de ese fenómeno era el problema que teníamos del ataque de la mariposa. En la noche, en la región del Chaco tradicionalmente se han cultivado los granos como maíz, maní, soya y aprovechando ese potencial de la región en los últimos años debido a los cambios climáticos que se ha emprendido en desarrollar un cultivo alternativo como es la uva de mesa. Tradicionalmente cultivada en el Valle Central. Bueno, posteriormente ya hace bastantes años que en el 2009 se inicia ya la Asociación de Viticultores del Chaco conformada por alrededor de unos 45 socios. Hoy en día somos alrededor de unos 85, 86 productores que estamos originados y más o menos ya con una superficie de unas 130 hectáreas. Nuestra vendimia empieza en el mes de noviembre y diciembre generalmente son esos dos meses de cosecha que tenemos de la uva. A este problema de la chaea, en este sentido, diferentes instituciones que apoyaron a la investigación que se hizo, como la Fundación Jocapo, el INIAP, los gobiernos autónomos, municipales, regionales y otros de diferentes apoyos que recibimos. Entonces, ante la presencia de la plaga que dañaba la uva, las instituciones generaron ya un proyecto de investigación que llamamos el desarrollo de estrategias para el control de plagas y adaptación al cambio climático en el cultivo de la uva de mesa en el municipio de Cuiva. A través de una investigación delineada ejecutada y cofinanciada por la Fundación Jocapo y a demanda de los productores de azonichaco. Entonces, de esa manera vemos que hay también interés de nuestras autoridades y de las instituciones que realmente están ligadas al sector y que se empeñaron en tratar de resolver las problemáticas. Ahí vemos, por ejemplo, en la fotografía que esta plaga ataca cuando la uva recién entra en envero y ya aparece. Nosotros, como les decía anteriormente, en el año 2013 ya empezamos a tener el ataque de la plaga. Y este trabajo de investigación se llega a hacer a partir del año 2016, o sea, a través de la solicitud que hace la selección de uva, acá del chaco. Ahí vemos el ataque también del lapidóptero, haciendo ataque a la fruta madura. Ahí vemos un video donde cómo hace y cómo actúa la mariposa que ahora está identificada como achaea lunari. Y esa es la manera como ella perfora a los frutos y succiona los néctares de la uva. En este sentido, ahí es el movimiento que ella hace al momento de succionar. No obstante que ella, así esté su abdomen completamente lleno de líquido, ella excreta parte del líquido que succiona y sigue succionando el líquido. Esta plaga normalmente aparece ya prácticamente al empezar la noche y por lo menos hasta mediados de la noche es lo que más ataca la plaga. Ese es el gran problema que se tuvo acá. Si va hasta un pinchazo que se haga a la fruta y es condición para que por ahí salgan los líquidos azucarados y venga la botriti y vengan otros insectos también ocasionales que igual pueden ir a atacar a la fruta cuando está madura. Principalmente ya el tema de avispas, el tema de abejas. Es importante ya posteriormente al ataque este que hace la mariposa y ya viene con consecuencia otro tipo de insectos. Entonces, en este sentido se hace una socialización del proyecto a todos los viticultores que trabajan con toda la asociación y se selecciona un material vegetal con dos variedades de uva. La variedad más temprana que es la cardinal y la variedad un poco más tardía que es la variedad italiana. La cardinal sale en una época de entre el 10 de noviembre a fines de noviembre y la italiana estamos desde el 10 de diciembre hasta fines de diciembre. Con algunos que se retrasan un poquito en las podas llegan hasta más o menos al 10 a 15 de noviembre. Esa es la época de nuestra avenida. Y ocasionalmente cuando nosotros tenemos más problemas en esta plaga es cuando hay años más secos. Me dijo que ha sido usted el frijerio que esperemos. Cuando el año es más seco, entonces hay mayor ataque o mayor incidencia. Las zonas estratégicas de estudio fueron la comunidad de San Andita Viejo, Villa Primavera, El Simbolar, Tatarenda, Campo Pajoso y Villa San Antonio. Estas fueron las zonas, la comunidad en la que se eligió y los tres pisos ecológicos que existen acá en el Chaco. La zona del pie de monte, zona de transición, la zona del inicio de la llanura chaqueña. Los materiales ya lo dijimos, la variedad italiana y cardinal y dentro de los equipos de insumos se utilizó la malla como cobertura total y la cobertura localizada con bolsas de celulosa virgen. Y también hay estaciones automatizadas de monitoreo. Son equipos modernos que trabajan con un dispositivo electrónico que suben a una nube. Obviamente para que trabaje este equipo también tiene que estar identificada en una página donde este equipo, vamos a mostrarlo un poquito más adelante, hace la captura de una fotografía de alta resolución, la sube a la nube y la identifica y tenemos la información al momento. También se utilizaron las trampas MAPI, las trampas de luz, y otros equipos más que se utilizaron. El objetivo y la ubicación era desarrollar la estrategia del control de la plaga con una adaptación al cambio climático. Esto se desarrolló en el municipio de Yacuiba, la provincia de Lanchaco, el departamento de París. Como vemos acá, la zona más de abajo es Yacuiba y la zona más adelante está la zona de Sanandita abierta. Principalmente a ambos lados de la carretera que va de Yacuiba hacia San Patrú. Más o menos hasta unos 40 kilómetros de acá de Yacuiba hacia el norte, hacia el lado de San Patrú. Bueno, el diseño experimental, vamos a hablar mucho, vamos a hablar un poquito más adelante de los métodos de control. Dentro de los métodos de control están como alternativas tecnológicas validadas, la cobertura total con la malla. En este caso, se hizo una cobertura con un pollerín hacia el contorno de la viña y la malla colocada con una malla antigranizo. De la misma manera que se coloca una malla antigranizo, solamente que se coloca el pollerín hacia el contorno de la malla para evitar que entre ningún insecto asociente. También los mismos productores que estaban involucrados en el proyecto han sido los que han ayudado a colocar las mallas, lo que ha hecho que también ellos participen directamente de la investigación. Esta es una cobertura localizada que se hace con unas bolsas de celulosa vieja. Esta bolsa es muy difícil de encontrar en el mercado local, no se encuentra, hicimos un trabajo por efecto de investigación, decimos traer desde España. Pero es muy costoso, las bolsas salen casi 0.50 centavos por cada bolsa y esta tiene que colocarse una bolsa en cada racimo. Imagínense la cantidad de bolsas que tenían que tener. Los costos son muy altos, pero el tratamiento es una alternativa. También se hizo el control estrológico a través del uso de las trampas y los sensores y feromonas. Aquí vamos a hablar un poquito del modo de trampeo. Se utilizaron las trampas Jackson, las trampas Magpite y las trampas TrapView, que son las más modernas o de última tecnología. En este caso, el año 2015, ya empezamos a ver, a hacer las capturas de las primeras especies, como vemos acá en la trampa Magpite. Ahí cayeron las primeras especies, de ahí es que logramos capturar, identificar y mandar al laboratorio. Obviamente después hubo un corte en la investigación que se hizo porque tenía que presentarse un informe por cierre de gestión, así que no pudimos completar y hacer el ciclo biológico o la identificación y la clasificación taxonómica de la especie. Peor íbamos a hacer el ciclo biológico porque no conocíamos ni a los pederos y solamente lo único que veíamos era que llegaba de noche la especie a causar daño a la viña. En este tipo de trampa son unas trampas modernas que tienen cuatro cámaras de alta resolución. Obviamente para este tipo de cámaras o este tipo de tecnología se necesita sí o sí un atrayente o la peromona que se tiene que traer de la especie. Entonces, obviamente para eso se tiene que hacer la identificación y la clasificación taxonómica para poder conseguir la peromona. En este caso se colocaría ahí en la cajita verde se colocaría la peromona y llegaría el especímen ahí y ahí tiene un papel pegante cosa que se asienta y esto se programa este equipo se programa con el dispositivo electrónico a la hora que uno quiere que tome la fotografía. Él puede tomar cada 30 minutos puede ir tomando la fotografía y subirla a la nube. Entonces uno tiene la información en el momento cuando hay la aparición de la clara. Es importante contar con nosotros contamos con cuatro equipos de esto pero lo que no contamos es con las peromonas para hacer el uso de este equipamiento. Nuevamente por el tema de la investigación se consiguió digamos el equipo pero no tenemos las peromonas. ojalá en un futuro tengamos que ya haya la feromonas disponible para que podamos hacer uso de esta tecnología y tengamos la información a la mano para que podamos verla y tomar las medidas de control. De acuerdo a los objetivos trazados los métodos de monitoreo de la plaga implementados a la fecha son la inspección visual y la instalación de trampas que nos ayuda a capturar las especies al inicio de la tarea. El método de monitoreo para realizar el seguimiento al comportamiento de la plaga es la inspección visual. Con el monitoreo y seguimiento al comportamiento de la plaga hasta la fecha no se ha logrado identificar o sea en el trabajo de investigación que hicimos en aquel año en el 2016 no se había logrado identificar taxonómicamente otras especies como el taparaco es así digamos se lograron capturar que también eran especies que digamos como no conocíamos cuál era la que causaba daño entonces mandamos al laboratorio y es así la lograron identificar la calapa dorata y otras especies humanos pero no tenían nada que ver digamos porque son especies que no hacen daño en perforar los frutos no es como la chaya la chaya sí tiene la capacidad de poder perforar el fruto y dañarla ahí también hubo en esos años la incidencia más o menos un 10% en el racismo y un 30% en la cantidad de racismo en la planta el método más eficiente para el control de plagas en estudio de la mariposa nocturna obviamente es la cobertura total utilizando el control de cualquier ataque de otro insecto que sea externo a la vida la capacitación y la transferencia de tecnología al sector vitícola ha logrado mejoras significativas en el manejo de los recursos suelos plantas aguas adoptando por los viticultores en el proceso de enseñanza aprendizaje involucrado a los productores como parte del proceso de investigación y las recomendaciones que se hace obviamente se recomienda el uso el método de control de cobertura total con mallas antigranizos tomando en cuenta las características que sea el tipo el tejido de tipo giro inglés modificado o con monofilamento de 0.32 milímetros y un calado de 2.6 por 4 milímetros esa es la dimensión de una malla antigranizo que sirve también para el control de la mariposa como una alternativa para la protección de la fruta se recomienda también usar un método de control de cobertura localizada con las bolsas de celulosa virgen que como lo vimos pero es muy costoso es muy caro hacerlo pero es una alternativa también que se puede y continuar con el proceso de capacitación y transferencia de conocimiento a los productores en la dinámica agua suelo nutrición y mitigación al cambio climático eso es lo que podemos explicar sobre el tema del ataque que tuvimos y los problemas que tuvimos aquí con la chaya en nuestro cultivo de uva aquí en el chaco como dijimos nosotros no teníamos ningún conocimiento sobre el problema que teníamos y más aún cuando la mariposa atacaba de noche y todos dormían en la noche entonces hasta que nos dimos cuenta que era verdaderamente un problema entonces a eso salió el tema de la investigación y pudimos por lo menos identificar cuál era el insecto que hacía daño aunque no conocimos ni la especie precisamente ya decía hicieron las investigaciones y concluyeron que era la chaya de la luna gracias señor negro adiós